Pues de nueva cuenta ya estamos aquí en San Bernardo y ya nos vinimos a disfrutar del baile Un rato aquí en el baile, San Bernardo, Jalpa, Zacatecas Aquí vamos avanzando, caminando rumbo al baile Por ahí se escucha ya la música Gracias Amor de la vida, mi casa y gracia no voy a recibir Conseña de mis amores, eres tan bella como los indores Pero le digo que todavía enseñaba lo que más quería Ahora vas por las calles vendiendo besos no voy a pedir Amor de la vida, mi casa y gracia no se quiere Amor de la vida, mi casa y gracia no se quiere El miedo que más quería en este mundo traición Dice la vida loca pero me quedo 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 Dice la vida loca Dice la vida loca ¡Vamos! 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 Muchas gracias esa noche con sus compas, expanding all those voices. Porque hacíamos dignas de agradecer y... O míře y ahora sí. ¡Van gracias Namlí! Miraợlo haым elements... Y eso que buena... Saben cómo China es en Texas fool, corredí todo copyright... Ra jugar la con Wrestling Day... Recuerden cómo China os en wok proved enough to guts! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Conquitos sonidos que me están guardando Nosotros seguimos haciendo sus temas, se llaman los dos vicios por acá Madre ven, vamos a la calle, vamos a la calle, a coronar con este corazón también Hay bien en los tribunales, por supuesto, hay bien, hay bien en los tribunales, por supuesto Los dos fratados viciosos están muy chingidos, no hay verdad Pero si tenemos muchas, vamos a hacer un poquito de paciencia, lo que vamos a hacer va a ocurrir para podernos comprasar a todos Ya estoy listo La canela viene, por ahí también, ya me gusta la canela A ver un segundo A ver, por acá vamos a, vamos a, dijo no Se va a llevar un segundo Ya, ya se me olvidó Para Carlos Piaza Ay, 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 ay mira Pues Ya listo para ir a cámara Solo bendecido, solo para hablar amigo Carlos Sepúlveda Hasta Pedro, Kansas City Algo, Carlos Aquí voy a ser un normal ¡Muy bien! 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 en su decisión, de pieza a la vez ahora quedó vamos a complacer, vayamos a los dos mis amigos salen de la guita para la cinta, salen de la guita también por esta noche como está haciendo así eso Aquí estamos de nuevo con el negro. Otra vez aquí mendilleando. Llego vendiendo. Llego vendiendo. En este corazón que no diga para ver. Está dentro de Juan Is en este corazón con el narco. Queridos padres siempre nuevamente se sienten. Me dieron y hab importaciones antiguos ¡Gracias! 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 Ya estuvimos aquí en San Bernardes de Zacatecas el día de hoy, 20 de agosto de 2022 Acá el negro ya está ocupado Ya está ocupado Yo, su compa, el pure y el negro, nos despedimos de aquí de San Bernardes Nos vemos en un próximo... ¿Me borra de los pinches videos, eh? ¿De qué es colgar de fama ajena también, mijo? Pues como Nos vemos en un próximo video